Ya tenemos al doctor, nuestro cardiólogo intervencionista, el doctor Luis Virgen, ya está listo y preparado con nosotros en el marco del Día Mundial del Vestir de Rojo, concientizar enfermedades del corazón en las mujeres. Está con nosotros el doctor Luis Virgen y la doctora Gabriela Barullo, presidente de la Asociación de Cardiólogos de México. Bienvenidos, doctor, ¿cómo están? Adelante, los vemos, los escuchamos, gracias por recibirnos donde quiera que estén. Adelante. Hola, ¿cómo están? Hola a todos, feliz viernes, gusto saludarlos, cinco de febrero, Ceci, hoy es el Día Mundial de Vestir de Rojo, y bueno, la verdad que tenemos una súper invitada, siempre hemos tenido médicos invitados, fíjate, estaba pensando en eso, y creo que por primera vez tenemos este una súper invitada, la doctora Gabriela Borrallos, presidente de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México, le adelanto a la doctora que el doctor Pedro nos hizo el favor de acompañarnos al año pasado, así es que para nosotros es un honor, doctora, que esté con nosotros, representando a las mujeres, y más en este día. Mucho gusto, doctora, gusto saludarle. Muchas gracias por la invitación, buen día, pues un placer tratar estos temas con el público, para mí es un gusto, es algo que tengo esa sensibilidad para irlo transmitiendo, así es de que, pues agradezco la invitación a Arriba Corazones, al programa, al doctor Luis Virgen, a Cecilia Neri, muchas gracias, desde ANCAM, un placer. Doctora, muchas gracias, y vamos a entrar al tema, fíjate que hoy es el día de vestir de rojo, explícanos un poquito de dónde viene este interés de que tengamos que vestir de rojo, y por qué es importante comenzar a reconocer esto el día de hoy. Bueno, la motivación más importante es identificar que la mujer al final de la vida, o durante etapas tempranas, de lo que se enferma y de lo que fallece, es del corazón. Entonces, eso es muy importante, porque no hemos logrado, tal vez desde nuestra perspectiva, perspectiva, posicionar el tema como un problema de salud importante, y que requiere atención especial. Entonces, ¿por qué vestirnos de rojo? Porque la mortalidad en la mujer es la primera causa de muerte, sobre todo si hablamos de las enfermedades cardiovasculares, hay una estrategia de, ya de varios años, y prácticamente todo, todo el mundo, todos los continentes estamos ya con estrategias específicas para vestirnos de rojo, para sensibilizar a la población general, y al mismo gremio médico, de que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte, y en la mujer es las cardiopatías, hablando de la cardiopatía isquémica, y el evento vascular cerebral, que es el infarto en el cerebro. Entonces, estamos hablando de dos problemas, que es el infarto en el corazón, y el infarto en el cerebro, que son las principales causas que van a llevar a la muerte a las mujeres. Y esa es la razón por la que hoy, en todo el continente, aquí en México, en América Latina, a través de la Sociedad Interamericana de Cardiología, aquí a través de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México, nos vestimos de Rojo, las mujeres, para cuidar el corazón de la mujer. Gracias, doctora. Hace muchos años se pensaba, o mucha gente decía, oye, esto no le pasa a las mujeres, a lo mejor tienen una protección hormonal inicial en las primeras décadas de la vida, y los hombres se infartaban más jóvenes, y vivíamos también quizás menos, y bueno, eso se juntaba y pensamos que las mujeres no. Yo traigo una vestimenta hoy, fíjate, que traía el corazón de la mujer, lo compré hace 10 años, en Estados Unidos, cuando comenzaba parte del movimiento, y que decía, bueno, nosotros nos debemos de cuidar por nosotros mismos, que es el eslogan del vestidito, que a final de cuentas es muy lindo, pero más que ser bonito, tiene una representación que significa cómo cuidamos a las mujeres. ¿Cómo está la incidencia de esto hoy en la relación? O sea, a final de cuentas, las mujeres se infartan igual, les pasa igual que los hombres, ¿qué nos puedes platicar un poquito de esto, doctora? Bueno, digamos que las estadísticas pues más confiables siguen siendo en Estados Unidos, y en Estados Unidos es 30% y 30% la mortalidad por las enfermedades del corazón, hablando de hombres y mujeres. Entonces, eso es importante de reconocer. También ha habido un boom, digamos, en el mundo para tratar con mayor oportunidad las enfermedades del corazón, principalmente el infarto, tanto en el corazón como en el cerebro, y ha bajado un poco la mortalidad. Pero, ¿qué pasa en México? En México, la mortalidad sigue siendo la principal causa de las enfermedades del corazón, y en la mujer es la principal causa. Entonces, antes del cáncer, antes de otro tipo de enfermedades, la mujer se está muriendo del corazón. Hay una relación de 10 a 1, ¿verdad? Entre 10 mujeres que fallecen del corazón y una mujer que fallece de cáncer. Entonces, este tema lo tenemos que posicionar, y es la razón de ser de la iniciativa por el corazón de la mujer que nosotros hemos creado en la Asociación Nacional de Cardiólogos de México, tratando de posicionar el tema, decir, a ver mujer, vamos a identificar tus factores de riesgo, vamos a identificar si eres hipertensa a tiempo, si eres diabética a tiempo, cómo está el colesterol, si tienes sobrepeso, obesidad. Entonces, esos factores hacen que la mujer se convierta en una persona de alto riesgo. ¿Qué pasa en el tema de infarto? Lo que estamos viendo es que, si bien es cierto el infarto, sigue siendo más frecuente en hombres, con una relación 3 a 1, con respecto a la mujer. La mujer cuando se infarta, tiene una carga de enfermedad mayor. ¿Qué quiere decir? Que con mayor frecuencia es hipertensa, estoy hablando de un 75% contra un 50% de hombres. Con mayor frecuencia es diabética, estamos hablando de un 55% contra un 40%. Tiene con mayor frecuencia sobrepeso y obesidad. Eso en conjunto se llama síndrome metabólico, que es el riesgo o la bandera roja para tener un infarto. Entonces, hablamos de una persona que tiene mayor riesgo, pero además, cuando se está infartando, la mujer per se se tarda. Ella misma no cree que se está infartando y se tarda más de una hora en decidirse para ir a un servicio de urgencias. Entonces, eso es importante porque estamos perdiendo tiempo. El tiempo en el infarto es músculo, es rescatar el corazón, como como tú bien lo sabes, Luis, con todas las investigaciones y todo el conocimiento que tienes. Y lo que pasa es que la mujer, no sólo en México, en el mundo se está tardando una hora, que es fundamental para el rescate del corazón. Entonces, ese es un tema y luego llega al servicio de urgencias y los síntomas pueden ser atípicos. ¿Qué quiere decir? Que a la mujer le puede estar faltando el aire, puede tener un dolor en el pecho, no tan típico como es el que aprieta el corazón y no deja respirar y llega con un piquete en el pecho y pensamos, o en el servicio de urgencias no se piensa que se está infartando. Y luego, otro aspecto muy importante es que no se toma de inmediato el electrocardiograma. ¿Y eso qué hace? Que nos retrasemos en el diagnóstico cuando ya está en nuestra cancha, cuando ya está en la cancha del médico, no pensamos que se está infartando y pensamos o que está neurótica o que está con alguna situación ahí mental y no que trae una situación que le puede cobrar la vida. Entonces, también nos retrasamos un poco y luego, cuando ya decidimos el tratamiento, también hay un retraso. Entonces, son una serie de factores. Tiene mucho que ver también el aspecto social y cultural. Son más aguantadoras las mujeres, doctora. También. Decían en mi pueblo que si los hombres tuviéramos hijos, nomás tendríamos uno porque no aguantamos el dolor, pero también la mujer aguanta y aguanta y aguanta un montón, la verdad. Entonces, llegan más tardíos. Y fíjate que esto es súper importante. Yo de verdad, a veces en la comunidad médica en general, tú dices, oye, ¿de qué son buenas mujeres? De cáncer. Pero la verdad es que la gente que está en el cáncer se ha vestido de rosa por décadas y la verdad es que existe una conciencia de cómo tratar y de cómo cuidar el cáncer de mama, etcétera, y apenas está creando esta conciencia de cómo cuidarnos del corazón, que ya rebasó por mucho, como usted comentaba, las enfermedades reales que inicialmente eran de la mujer, que eran los cánceres, ¿no? Una cosa muy interesante, y lo hemos platicado ya varias veces aquí, es que el eslogan de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México es prevenir es nuestra meta. A mí me encanta eso porque pensamos en prevenir. ¿Cómo puede una mujer prevenir esto? Y a partir de qué edad se tendría que hacer un chequeo para prevenirlo? Sí. Bueno, lo primero es que reconozca que está en riesgo de tener enfermedades del corazón y cuáles son los factores. Creo que es el primer paso. Ahora, es mejor prevenir, ¿no?, que curar. Eso es lo que quisiéramos hacer. Y precisamente en Ancam, por esta razón, estamos haciendo sesiones para el público, para que las personas, sean hombres o mujeres, sepan de qué se van a enfermar o cuáles son los foquitos rojos que ya nos están hablando de que puede tener una enfermedad crónica. ¿Qué quiere decir? Que si esa persona, esa mujer tiene riesgo de ser hipertensa, de ser diabética, de tener colesterol alto. Y también es importante identificar los antecedentes familiares, ¿no? Y a partir de qué edad, en el primer momento en que se tenga conciencia. Tenemos pacientes de 20 años que ya son hipertensas, que ya tienen dislipidemias porque la familia ya tiene ese antecedente. Entonces, yo creo que hoy no hay que esperarnos a los 40 años. Yo creo que a partir de los 20 años ya hay que empezar a identificar ciertos factores de riesgo. Y si hay antecedentes familiares de infartos a edades tempranas, a los 55 años o a los 65 años, en el caso de la mujer, o antes, hay que hacer una evaluación, pues, en cuanto se pueda. Entonces, yo lo haría a los 20 años. No me iría hasta los 40. Excelente, excelente. Ceci, algo que nos guste es comentar o alguna pregunta. Ya no te lo hiciste a los 20 años, puede ser a los 40, a los 45, a los 50. Y también le pregunto algo, doctora, a mí se me hace muy importante. ¿Puedes confundir este tipo de infarto en tu corazón, el dolor, aquellas personas que hacen ejercicio o que traen contracturas en un momento dado o hacen pesas también? Sí, sí se puede confundir incluso con la sintomatología en el caso de la mujer, de la misma mamá. Entonces, aquí sí hay que identificar, como bien lo decía Luis, primero el riesgo, ¿no? El riesgo empieza desde tu familia. Si en tu familia hay diabetes, si en tu familia hay hipertensión o antecedentes de infarto, tú ya tienes genes que te van a llevar a eso. Pero le sumamos nuestra vida, nuestra calidad de vida, que no es la más saludable. ¿Por qué? Porque no todo mundo hace ejercicio, nos alimentamos mal, nos estresamos mucho. Ahorita con el confinamiento eso se ha empeorado. Entonces, somos una población mexicana de alto riesgo. El tener 75 por ciento un peso inadecuado, o sea, estar en el rango de sobrepeso obesidad, el 75 por ciento nos debe de alertar. Y esta estadística es a partir de los 20 años. Entonces, primero pensar que hay riesgo y segundo, cualquier síntoma que es dolor de pecho, el que sea, ¿sí? El que sea. O falta de aire, algo está mal. Si yo camino y me falta el aire, cuidado. Si camino y me duele el pecho, cuidado. Entonces, sí se puede confundir, pero si hay eso y tengo antecedentes, mejor hay que prevenir haciéndonos un chequeo adecuado, completo. Doctora, sé si no quería ir porque dijo que a partir de los 40 al consultorio, pero ahora que le dijo a los 20 ya tienes que ir, Ceci, no te salvaste. Quedamos que nos íbamos a ver en febrero, pues hazte tu chequeo, ¿eh? Lo estoy esperando que me dé la cita. Claro, ya habíamos quedado. Ahora que cumpla sus 20 años ya puede ir. Ya puede decirte, sí. Ya dentro de poco, doctores, dentro de poco cumplo años, pero ahí estaré haciéndome mi chequeo, no se preocupen. Adelante, doctor, con más preguntas. Sí, doctora, pues no sé si le gustaría algún mensaje final que nos pudiese el favor de darnos hoy y de la importancia realmente de esto. La verdad es que el hecho de que hoy por primera vez tengamos una presidente, mujer en la asociación, este, la verdad que las mujeres han avanzado, pero también han comenzado a reconocer que no nada más hay un nicho en la parte profesional, sino también de enfermedades que nosotros descuidamos por muchísimas décadas. Pues sí, el, mi mensaje final haciendo mención de nuestro lema, prevenir en nuestro lema, el cuidar el corazón de la mujer, uno de nuestros principales objetivos. Entonces justo somos un grupo de cardiólogas, la que hemos empezado a poner el tema en la mesa desde 2014, hace seis años, en una escalera lo planeamos y salió la iniciativa por el corazón de la mujer y hoy es un tema prioritario en ANCAM, es un tema prioritario para México, para América Latina y yo lo que les diría a las mujeres es cuídate, haz ejercicio, aliméntate bien, quiérete mucho, quiérete mucho, si tú te quieres, quieres a tu familia, identifica algún factor de riesgo, acude oportunamente, cualquier síntoma puede ser la alerta para que tú salves tu propia vida. Entonces nosotros hemos estado trabajando en ANCAM, por favor identifiquen Asociación Nacional de Cardiólogos de México, tenemos un canal de YouTube donde pueden escuchar conversaciones desde el experto, desde el experto a temas importantes. Entonces muchas gracias por la invitación, Luis, muchas gracias Cecilia, hay que cuidar la razón de la mujer. Y ANCAM, pues es un orgullo para México porque por fin me tocó la suerte de que me eligieran y estamos trabajando por las mujeres también. Muchísimas gracias doctora, la realidad es que era algo muy importante tocarlo y más que venga de una mujer y más de una mujer como usted que profesionalmente además se ha distinguido en el infarto, en todas las cosas actuales que hay en México y bueno, la realidad es que un orgullo de verdad, muy agradecido de que estuviera el día de hoy con nosotros. Un gusto. Doctora, muchísimas gracias, este es un privilegio para el programa de Arriba Corazones, tener una gran mujer que realmente nos está orientando, guiando qué es lo que tenemos que hacer y sobre todo en esta pandemia que estamos viviendo, tanto estrés, tanta angustia, tanto pánico, en fin, pero tenemos que seguir adelante. Muchísimas, muchísimas gracias, esta es su casa y bienvenida. Felicidades. Muchas gracias, buen día. Igualmente, gracias. Muchas gracias. Gracias doctor, que les vaya muy bien. Bueno, qué bonita entrevista, ese muñeco, ese doctor, nuestro cardiólogo siempre nos tiene y nos sorprende con las entrevistas. Esto es lo que tenemos que ver, esto es lo que tenemos realmente, fíjense bien cómo nos dio sintetizadamente qué pasa con el corazón de la mujer. Hay que cuidarlo, hay que hacer ejercicio, de veras, hay que llevar una buena alimentación, que por cierto, esta es la dinámica de este día para todos ustedes. ¿Qué haces por tu corazón? Realmente estás cambiando tu alimentación, estás haciendo ejercicio, estás bajando de peso, pero no que bajes de peso, que te pongas a dieta en tu casa. Tienes que seguir la dieta con un nutriólogo, ir con tu cardiólogo, vamos con el doctor Virgen. El doctor Virgen también está dando consultas para todo nuestro hermoso público. Entonces, a llamar, a integrarse, compartan esta entrevista tan importante para todos nosotros.